Nunca imaginé que me ibas a dejar Tan herida, tan herida el alma mía Nunca imaginé Si por un beso tuyo soy El hombre más feliz en este mundo Si me pidieras la vida por ti No dudaría un segundo en irme de este mundo Y que me has dado tú Dime por qué tú eres así ¿Por qué juegas con mi corazón? Nunca imaginé Que me ibas a dejar Tan herida, tan herida el alma mía Nunca imaginé Que no tuvieras sentimientos Para dejar así mi corazón Para dejar así mi corazón Si por un beso tuyo soy El hombre más feliz en este mundo Si me pidieras la vida por ti No dudaría un segundo en irme de este mundo Y que me has dado tú Dime por qué tú eres así Porque juegas con mi corazón Nunca imaginé Que me ibas a dejar Tan herida, tan herida el alma mía Nunca imaginé Que no tuvieras sentimientos Para dejar así mi corazón Para dejar así mi corazón Para dejar así mi corazón ¡Suscríbete al canal!